Último tema de este sede musical, algo de lo nuevo, de lo que está presentando Sonido Gondor. Hoy una novedad, mañana un éxito más. Ahora. 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 Se llama el final de nuestra historia. Sabor. Hoy no más el sabor. Para todos los niños malos, niños, malos, niños, malos, niños, malos. Hoy, hoy, hoy. Y la famosísima Tania. Ahora viene de intelectual. Esta es la sintonía correcta. Pastrana Producciones. Soy yo, Juan Tania. Y este es un éxito más. De la organización Los Magníficos de la Cumbia, allá en YouTube. A.O.K. El cumbión. Escucha. Hoy una novedad. Mañana un éxito más. Sa, 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 sa. Para Pialini, su esposa. Y sus dos pequeños, Arturín y Alexis. Los reyes, el de Chicolpa. A.O.K. Para Cholulita la Bella. Rata Pollero, Cuerna, Pepe y Fer. Ay, na, na, na. Niños, arco iris. Para Frippi, Dani, Ceci, Carca, la Rilla. Para todos los niños humanos. En México. Y en los Estados Unidos. Brooklyn. Brooklyn. El famoso perro. Échale, papi. A.O.K. Este es un éxito con el sello y la firma. Sonido condor para toda la banda. Para la triple P. Mi tubo de Depensala Pocho de Zacatelco. Vigo de la 16 Leches, Caribal. Casor. Marcote sin la Chimostropia. A.O.K. Campanita Márquez. Patos Winners. Ahora, ahora. De la organización Los Magníticos de la Cumbia. Llévatela Richard TV. Oye nada más que cumbión. Hoy no más ese cumbión. Cumbión. La, 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 la. El éxito número uno en todo Puebla Su nombre, el final de nuestra historia La gente de Cuitlaco, en Primos 13, Silver Siempre con honor, los Beatles de Santa Clarita Barrio Loco, Capulas La gente de Zacapechpa Gran familia mexicana Pitufos de San Nicolás de los Ranchos Porque te amo Adriana El Departamento de Cienmaquia La Chaparrita Luisa Desde el Distrito Federal Y los Punga de Sabor Carísimo Hasta para el panqueco, Yaño Celín La Pequeña Brenda Todos los misteriosos de los reyes Para Laurita Morros 82 Vamos a continuar Ahora, ahora Se llama el final de nuestra historia La banda nos está filmando Se llama el final de nuestra historia Esta es la sintonía por la pantalla Pastrana Producciones Mugre 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 Más mugre Gran familia mexicana Y esto es un éxito más De la organización Canción dedicada Para todos los niños malos Oye nada más Allá en Brooklyn Acá en México Dije niños malos Ella es La famosísima Tania 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 Soy tu fan Tania Me declaré tu fan Aza para Laurita Y el famoso tío Llévate a la Richard TV Para todas las infieles 13 Vago, Marihuana, Ochoño, Diondei Para Brian, Rey, Maya Para Chessy, Loferrer Todos los niñotes Todos las infieles 13 Ahí va Y los que no bailan La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Ahora Y tu partida fue Porque tu partida fue El final de nuestra historia El final de nuestra historia Tu partida fue El final de nuestra historia ¡Ahora por! El Grupo Cristiano Todas las cámaras enteradas Maniáticos Maniáticos Pesica Scar, David, Güero Bocanitas, Vicky, Chino, Chato Alex, Ayeli Mani, Ari Maniáticos Pitumos, Gran Familia Mexicana Desde San Nicolás Desde San Nicolás Desde San Nicolás de los Ranchos Para Lomo y Lupita Todos mis ejacos los cómodos Se va Se va Se va Y ahora con ustedes Que se sienta el poder Y esto es un éxito más Ahí está bailando la iluminación Son los magníficos Allá en New York Hoy y nada más Que cubrió Hoy no más Ese cubrió Internet Ahora Hasta para el famoso dengue Mickey, niño, rosy, lágrimas Y mis carnales en el cielo Chisco, negro Chamacos de San Martín, La Mapa Para el pinche Zapata Y la Ahí está el Brian, míralo Ahí está el Brian Y la Chaparrita Luisa Feliz cumpleaños, Chaparrita Hoy y siempre y para siempre Porque Torquia Trina fue El final de nuestra historia El final de nuestra historia Ahora Para la chinita Ana Pedrito Marisco Y el Roñas Suéltala Póngale sabor Estás en la sintonía correcta Pastrana Producciones Pastrana Producciones Suscríbete 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 Ahora Asa para la familia Tlatoa Ocelot Para el sector miserioso 100% Vámonos Suscríbete Suscríbete Suba el papel Suba el papel Y si quieres cumbia Porque ellos no son baratos No Son carísimos Abris 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 Aplauso fuerte, aplauso para esa rueda, aplauso, aplauso.